Aquí están los piscadores del contrato en acción Puro Cochela Y del estado de Guanajuato Y de Oaxaca Aquí venimos con uno de los más rápidos que Anda chicoteado mi compa Mañana voy a hacer parte de ellos si Dios quiere Ya se la sabe Anda del barro, Anda del barras Ánimo Se me fue Este es el viejón ¿Cómo andamos? Casi, casi va llenando Y acá no puedo agarrar porque me regañan Se lo trae una vez ¿Dónde, doña, señora? ¿De Uralia? ¿Está en la voz? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso es eso ¿Dónde? Se fue Y por acá vienen dos Chicoteado No, el viejón al cielo No, el viejón al cielo Deja a darle vuelta aquí viene el rayo de Oaxaca de Guanajuato o de Oaxaca yo voy a corretear unos dos ahorita porque es mi especialidad corretearlo que los alcance quien sabe te voy a corretear mañana la cosa va a poner buena porque mañana les voy a caer yo y 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 así se corta el chile campana por contrato con la gente hermosa de Oaxaca y de Guanajuato y esta compa Marra chicoteado mañana seré parte de ellos gracias a Dios para ándale gracias compa Marra y 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 Gracias por ver el video.